Hola amigos de Pasión por Santa Marta TV, soy Edwin Maya, interpreto a Juan Mario Mejía en La Venganza de Analía y quiero invitarlos para que nos acompañen de lunes a viernes a las 8 y 30 pm con esta historia maravillosa que hicimos con tanto cariño para todos ustedes 8 y 30 pm, Canal Caracol, lunes a viernes, ahí nos vemos Juan Mario Mejía, ¿quién es? Juan Mario Mejía es el hijo de Guillermo León Mejía, el candidato presidencial que hace parte de esta historia y que muestra ese lado oscuro de la política y Juan Mario es ese hijo que admira profundamente a su papá y en ese impulso de querer ser como él o de tener cierta empatía con él por seguir sus pasos es una persona torpe que recurrentemente comete errores a raíz de ese afán por quedar bien con su papá y con su entorno y también producto de esos vacíos emocionales que tiene podría uno decir que es un mujeriego, a ver, no vamos a poner en una bolsa a todos los mujeriegos pero este es un mujeriego, además con vicios y pues creo que vienen tan bien con el personaje, están tan acorde a esas situaciones en las que se ha envuelto que al contrario en lugar de convertirse algunos de esos factores o esas facetas en un problema o en una dificultad, se convirtieron fue en unos aliados para darle forma a este personaje es una serie donde impera el amor porque primero hay una historia de amor muy bonita entre los protagonistas y además alrededor de la historia y durante toda la historia el amor está presente se manifiesta de muchas maneras a pesar de que no sean formas convencionales de demostrar el amor por otro lado siento que tocar temas tan álgidos como los que se tocan en la serie pues también se convierte en una gran fortaleza porque en momentos tan complicados y en un país donde hay una historia política tan fuerte meterse con estos temas es algo complejo pero siento que la serie lo hace con muchísimo cuidado y al tiempo con mucha inteligencia esos dos factores me parecen súper importantes y bueno, porque siento que tiene un elenco no quiero sonar ¿cómo decir? no quiero echarme flores pero siento que el elenco y la historia y el equipo de producción sumados hacen algo de muy muy buen nivel ok, el ingrediente que creo que conectará a las familias colombianas es que aquí todos queremos que triunfe el bien es que creemos, es una serie que nos hace creer en que el bien puede estar por encima del mal y que el bien puede terminar ganándole la batalla al mal creo que esa esperanza que nos genera Analia como personaje conductor de esta historia es lo que puede conectar a los colombianos con la serie hay que ver Analia porque es una historia donde la forma que a ver, hay que ver Analia no corto para que de una vez tengan ahí todo el material Analia debemos verla porque es una historia que habla de venganza aparentemente, pero realmente está hablando de amor y yo creo que eso ya se convierte en una forma de abordar dos temas tan aparentemente tan aislados pero que en una historia también armada como esta pueden coincidir y llevarnos a través de una trama muy bien construida y eso la convierte en una historia fabulosa y eso mismo es lo que la convierte en... eso mismo es lo que hace que esta serie sea diferente a otras historias claramente como en todo puede coincidir en muchos aspectos con otras historias o con otros formatos o con otras dramaturgias pero finalmente estas características que les mencioné anteriormente siento que las reúne esta serie de una forma única y por eso es que es especial y diferente bueno, los invito para que no se pierdan La Venganza de Analia es una serie que se hizo con muchísimo cariño hay un equipo tremendo detrás de todo este proyecto se hizo con mucho cuidado se trabajó lo mejor que se pudo para ofrecerles algo del nivel que se merecen y por esa razón deben acompañarnos en La Venganza de Analia ¡Gracias!